Christmas Ya la nieve cayó A mi alrededor Veo a la gente pasar Baby vuelve ya Las campanas tocando La misma canción Ya te quiero abrazar Baby vuelve ya Calle blanca y olor a turrón La navidad sin ti no es lo mismo Me hace falta que ya esté aquí No tardes en venir Ya la nieve cayó A mi alrededor Veo a la gente pasar Baby vuelve ya Las campanas tocando La misma canción Ya te quiero abrazar Baby vuelve ya Calle blanca y olor a turrón La navidad sin ti no es lo mismo Me hace falta que ya esté aquí No tardes en venir No tardes en venir Ya la nieve cayó A mi alrededor Veo a la gente pasar Veo a la gente pasar Baby vuelve ya Baby vuelve ya Baby vuelve ya No tardes en venir No tardes en venir No tardes en venir Gracias.